Estos son los principales titulares de la jornada Un resumen de lo relevante en materia informativa Flash informativo Un alcalde polaco humilló a Salvini entregándole una remera de Putin El alcalde de Prensil, uno de los principales puntos de entrada de refugiados a Polonia desde Ucrania Protestó ayer contra la presencia de Mateo Salvini en el centro de refugiados Al exhibir con una camiseta con la imagen de Vladimir Putin Similar a la que el italiano lució en sus redes sociales No tengo respeto hacia el señor Salvini Su presencia aquí es una insolencia Por eso yo también fui insolente con él Dijo el alcalde Josep Bakun Tras intentar entregar al político ultraconservador Una camiseta en la que se podía leer en ruso Ejército de Rusia Junto a un retrato del presidente de ese país, Vladimir Putin Calificación crediticia Fitch redujo aún más la calificación crediticia de Rusia a bonos basura Y dice que es inminente su caída en default La calificadora de riesgos descendió seis escalones más Su nota para los títulos soberanos de Rusia Y advirtió que las sanciones que recibió el país Provocarán que caiga en incumplimientos de sus pagos de deuda 11 horas para huir de las bombas de Putin Horas después de un bombardeo ruso que dejó al menos 21 civiles muertos Ucrania anunció la apertura de un corredor humanitario Para evacuar a la población de Sumy en el noroeste del país Informó la viceprimera ministra y ministra Para la reintegración de los territorios temporalmente ocupados Irina Berechuk Se acordó un alto al fuego a lo largo de la ruta A partir de las 9 hora local Indicó la viceprimera ministra en un videomensaje Para añadir que el corredor estuvo abierto hasta las 21 hora local Y el trayecto fue entre Sumy, Golubica, Lubni y Poltava Este fue el resumen de los principales titulares de la jornada Flash Informativo Una manera de mantenerse informado Todo el día